¡Hola! ¿Aquí los señores? ¿Con los bailaínas? ¿Ok? ¿Cómo no? ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Buenísimo! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Qué mala pata! Al revés, ponete ahora para que se le hagan la cosita ahí al vereado. ¡Aquí se hace el rostro! ¡Uy! ¡Para, para, para! Se van a jugar al costado a las chicas, ¿sabes? Dale, dale, ahí va. Un regalo para la gente. ¿De dónde nos visitan el matrimonio? Acá cuatro paredes. Una hora y media bailando. ¡Gracias! Muchas gracias, señor. Igualmente. Muchas gracias. Enseguida continuamos. Un corte y una quebrada. Enseguida seguimos bailando. Como decía Sondá. ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Salió? ¡Muy bien! Y ahora sí se viene un tanguito, ¿sí? ¿Vamos con un tanguito, chicos? ¿Puedes hacer? Ahí va entonces. ¿Vamos con un tanguito, chicos? ¿Puedes hacer? Ahí va entonces. Sí. Sí. Bueno, vamos con un tanguito muy tradicional. El tango se llama Nostalgia. ¿Quieren verlo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien!